Y bueno, todo el mundo quiere saber qué está pasando con Luis Miguel y le contamos que él regresó a los escenarios en Argentina y aunque existía el temor de una cancelación a última hora porque había pasado últimamente, pues esto no sucedió, no fue así. El sol de México apareció muy sonriente y acabó con los rumores de un delicado estado de salud, cantando como nunca, aunque a veces perdió una que otra nota, nos informan desde allá. Luis Miguel hizo solo pequeñas pausas para recuperar el aliento y hasta usó la mímica para comunicarse con las efusivas fanáticas. La buena noticia es que todo indica de que está mejor. ¿O no, Carlitos?